...del Estado, 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 fracción primera del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, se acordó solicitar al C. Ciudadano Ingeniero Huitláhuac García Jiménez, Gobernador del Estado, la comparecencia de los secretarios de despacho o equivalentes de la Administración Pública para la glosa del primer informe de Gobierno de conformidad con el calendario que para esta materia aprobó el Pleno de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que el día de hoy corresponde al ciudadano Eric Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, comparecer ante esta Comisión Permanente de Gobernación. Por lo anterior, en primer término, presento a ustedes a los integrantes de esta Comisión Permanente, Diputado Raimundo Andrade Riega, quien se desempeña como secretario. ...una mejor realidad. Hemos trabajado a lo largo de estos casi 12 meses con intensidad, determinación y alto compromiso. Hemos visto el rostro de la gente y hemos atendido sus necesidades en sus pueblos y en sus comunidades, no sólo para cumplir el mandato ciudadano, sino para rescatar el orgullo de nuestra entidad y de Veracruz, que es nuestra más alta motivación. Nuestro Estado ha construido esta gran nación, que es México, y nos llena de orgullo que hoy vuelva a ser sustento de la vida de nuestro país. Esto gracias al nuevo orden social que impulsamos con honestidad durante este primer año de trabajo, junto a miles de veracruzanos. ...con el liderazgo del gobernador, Cuidado García Jiménez, hemos avanzado en la instalación de un nuevo marco de gobernabilidad basado en la cercanía de instituciones públicas que sirven a la población. Nuestro gobierno está en el pueblo y con el pueblo.